Ya suman en esta temporada de pesca tres asaltos a embarcaciones camaroneras. En esta ocasión el acto ilícito se registró en las inmediaciones de las costas de Chametla, dijo el capitán de Puerto José Enrique Mora. Él comenta que no pudo accionar el botón de alerta del sismet, porque fueron sorprendidos por los asaltantes y no le dieron tiempo, pero también fue muy tarde cuando también comunicó. Ellos reportan 210 kilos de camarón que fueron sustraídos por esos asaltantes. El mes pasado se registraron dos asaltos a embarcaciones, uno en las costas de Altata, otra más el 27 de noviembre en la zona de Teodoro Beltrán a la embarcación Reina de Los Ángeles, en las costas de El Rosario, y otra más en este mes en Chametla, al barco Mariscos 18. Los asaltos a embarcaciones se realizaron presuntamente por personas armadas que van a bordo de lanchas con motores de alto alcance y por lo regular efectúan sus atracos por la madrugada. Con imágenes y edición de Eric Pandilla, reportó para las Noticias TVP, Verónica Arredondo. Gracias por ver el video.